qué mensaje para los escorpión en estos momentos que puedan necesitar un mensaje que les pueda ayudar a tomar decisiones o a saber qué camino tomar en estos momentos habrá una propuesta de trabajo interesante que exigirá un gran esfuerzo en sus comienzos pero que al paso del tiempo comenzará a dar beneficios bueno, pues gracias a vuestro esfuerzo vais a tener una propuesta de trabajo que aunque al principio parezca que os cuesta mucho y que no interesa dará sus beneficios, sus frutos tenéis que relajar vuestra disciplina para alcanzar la felicidad cumple con las normas morales pero éstas no deben jamás apoyarse en tonterías estás en una época en la que se brillará con luz propia una época ideal para hacer avances bueno, pues un hombre mayor que vosotros de pelo castaño te pondrá en contacto con gente diferente se abren perspectivas interesantes sobre todo en en el trabajo cuídate de los débiles no siempre son inofensivos ellos siempre atacan a traición bueno, pues una persona mayor que vosotros ocho años mayor que vosotros de pelo negro ojos oscuros o verdes ya me está diciendo sobre todo es una mujer que los débiles no siempre atacan a traición aquí tenéis que os cuidéis mucho sobre todo es una persona mayor que vosotros ocho años mayor de pelo negro y ojos oscuros aquí tenéis os está diciendo que os cuidéis de esa persona y espero que os ayude la lectura en estos momentos en el momento que labráis gracias gracias